Como ya practicaba la danza española, acudo al lugar donde él daba clases y ahí empezamos a... Bueno, empiezo yo a recibir mi formación con él. Y poco a poco de la admiración se fue derivando a tener una relación y empezamos a salir. Y ahí empezó el amor. Yadir, ¿fue amor a primera vista? A ver, ¿qué pasó? Fue amor a primera vista. ¿Sí? Ya, o sea, de hecho nos conocimos la primera vez en la calle. Nos presentaron una persona que conocíamos en común. Y ella iba con su novio de ese momento. Pero realmente fue bien impactante la mirada, toda la... Cuando uno se conoce toda la hermenéutica que se crea, ¿no? Entonces, sí, me enamoré a primera vista. En ese momento evidentemente lo veía como algo medio imposible, ¿no? Como todo en... ¿Cómo hago para sacarlo al novio de lado? El novio salió solo. Ah, salió solo. No hubo necesidad entonces. Bueno, a ver, un cubano experto en flamenco cuando todos pensamos que, bueno, la salsa es su fuerte. Ya. Bueno, mis cuatro abuelos son españoles. Ya, entonces, evidentemente desde muy pequeño surgió la inquietud, ¿no? Por la cultura española. En Cuba hay una red muy grande de sociedades culturales españolas de todas las regiones de España. Mis abuelos eran gallegos. O sea, eran del norte. Pero evidentemente el flamenco ha sido la danza española que más ha trascendido y que más ha tenido un impacto histórico, ¿no? Dentro de los diferentes países de América y de Asia, de Europa y de todo. Entonces, empecé a bailar flamenco desde que tenía siete añitos en una de esas sociedades españolas. Y a partir de ahí nunca más me desligué de lo que es la danza. Después ya vinieron ya la parte profesional, la parte de instrucción, la parte de estudio, ¿sí? Y, bueno, gracias a Dios llegué posiblemente a los estándares más altos dentro de la compañía de Asia. Sin duda, sin duda. Ahora, ¿cuál será la esencia del flamenco? Además de que decíamos tiene mucha pasión de por medio, ¿cuál será la esencia? Las dos, las preguntas, la pregunta para los dos, por favor. Mira, yo lo veo así. El flamenco es una música, como había señalado Yavir, bueno, no una música, una cultura, que viene de un pueblo con una historia muy profunda y muy antigua, de mucho sufrimiento, de mucha migración, de problemas de segregación. Entonces, el gitano ha sabido poner todos sus sentimientos en su cultura, en lo que es el canto, el baile y el toque de la guitarra. Entonces, tiene una carga el flamenco muy sentimental. Entonces, tú puedes escuchar flamenco sin haberlo oído antes, sin saber nada de los gitanos, sin saber de qué se trata el flamenco o cómo se baila. Y esa música, con el poder que tiene toda la música y el arte, te llega a lo más profundo del ser. Qué es lo que vemos que pasa con el alumnado que nosotros tenemos, independientemente de la edad. Tengo experiencia con personas que me han dicho, bueno, yo he ido buscando salsa a tu escuela, porque he visto maestro cubano. Y de repente he entrado y he escuchado una música que me ha llegado a lo más profundo de mis entrañas, y me ha dicho, ¿qué es esa música? Entonces, el flamenco es eso, es la capacidad de este arte de poder llegar a lo más profundo de ti, sin necesidad que lo entiendas siquiera. Ya luego lo vas conociendo y lo vas amando. ¿Cómo será que gusta tanto el flamenco? Que tengo entendido que este baile es muy popular, muy practicado en Japón, y que inclusive hay más escuelas de este tipo de baile que en España, donde es originario. Del sur de España es originario. Sí, mira, tanto ha trascendido que en el año 2003 es nombrado el flamenco Patrimonio Intangible de la Humanidad. ¿Cuál es el 2003? ¿El 2010? Bueno, en el 2003 es cierto. En el 2003 se presenta el proyecto, en el 2010 se aprueba como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Entonces, imagínate cómo ha trascendido en todos los continentes el flamenco. Y en Japón hay una afición muy especial. Y es una cultura totalmente diferente, de hecho. O sea, tú no puedes asociar la cultura del japonés que es tan austera, tan disciplinada. Gitana. Tan, además vamos a decir, de un carácter mucho más sobrio, de flamenco, que es una cosa así tan visceral, tan profunda, tan apasionada, pero ha pegado mucho en Japón. Ahora, Yadir, ¿lleva en sus venas sangre gitana? No. ¿Para nada? Sangre puramente celta, como digo yo. O sea, como te digo, mis cuatro abuelos nacieron en Galicia, que es el lado opuesto al norte. Claro, el norte. O sea, donde inclusive la manera de expresar la vida es totalmente diferente a la de los gitanos. Ya, el gallego es fiestero, le gusta la buena comida, le gusta el buen vino. O sea, es amante de los placeres de la vida, como digo yo. Pero, no, o sea, mi sangre, soy especialista en danzas folclóricas gallegas, porque me inculcaron mis abuelos eso desde pequeñito, y bailé en compañías especializadas en este tipo de arte. Pero el flamenco me succionó. Bueno, ¿cuánto ha cambiado la vida de ambos con la danza? Porque he escuchado que el flamenco ha cambiado la vida a muchas personas, ¿no? Es un concepto de vida. Sí. Yo creo que para quien más se ha marcado el cambio es, en mi caso, sí ha sido para mí dentro de la pareja, porque, bueno, él viene haciendo esto desde los siete años. Yo cuando lo conocí estaba terminando de hacer el examen de grado y lista para volver a trabajar, ya con un trabajo seguro. Entonces, cuando lo conozco, con ese afán que tenemos todas las mujeres de colaborar con la pareja y de hacer que el matrimonio salga adelante y que todo vaya viento en popa, le digo, bueno, ahora que has decidido que te vas a quedar, deja que yo te ayudo a poner la escuela. Porque tú eres abogada. Yo soy abogada y he trabajado, bueno, hasta antes de dar el examen de grado, estaba trabajando, había dejado de trabajar para dar el examen de grado. Lo conozco a él y le digo, bueno, yo te voy a ayudar, deja como estás aquí nuevo, no conoces el sistema, cómo nos manejamos nosotros, deja que yo te ayude y nunca más salí de ahí. Dejaste el derecho, dejaste todo. Lo dejé al principio de una forma muy soslayada, diciéndome cada mes que este mes sí va a trabajar. Sí vuelvo, sí vuelvo. Sí vuelvo, sí vuelvo, pero el mundo del flamenco, tanto como arte, como la posibilidad que me ha dado de conocer tanta gente. Maravillosa. Me cautivaron, entonces ya como que nunca me conecté otra vez con el derecho. Aunque me siento abogada de corazón y de profesión todavía, pero es... Claro. Ya mi vocación se ha vuelto la danza española. ¿Y qué otras historias le han contado a sus alumnos? ¿Cómo ha cambiado sus vidas con el flamenco? Bueno, mira, yo te voy a ser sincero. En principio, un poco como que me desanimaba, ¿no? Por un poco... Evidentemente vengo de una cultura igual diferente, con otros estándares de vida. Es decir, te va a dar temor quedarte en Bolivia. Sí, sí, o sea... ¿Pero cómo llegaste a Bolivia? Esa parte no nos has contado todavía. Bueno, llegué porque una escuela me requirió acá en Bolivia para ayudarlos a crear una escuela de danzas españolas, de flamenco. Y vine con un año de contrato. Ese año de contrato feneció. Y tenía dos opciones. Una, o me iba a Cuba y seguía con mi trabajo dentro de la compañía nacional. Y dos, me quedaba acá y podía seguir trabajando, ¿no? Bueno, pero justo unos seis meses antes de que venciera mi contrato... Yo soy la culpable, en resumir. Por cosas de la vida... Decide quedarse por mí. Nos juntamos... O sea, por amor también se queda en Bolivia. Sí. Y verdaderamente, bueno, la decisión creo que fue lo más acertado. Tengo acá la oportunidad de hacer muchas cosas por las personas, que es lo que más me interesa. Más que... O sea, no solamente enseñar danzas, sino hacer cosas por las personas. Y que esas personas, a través de lo que yo les pueda ofrecer, eleven su calidad de vida, eleven su manera de... Su autoestima. Su autoestima. Y bueno, anécdotas hay miles. ¿Ya? O sea, alumnas que han estado con problemas bien serios de salud, y los cuales, a través de la danza, y de manera un poco, yo digo que de manera un poco milagrosa, han logrado superar, inclusive, enfermedades muy serias. Y eso ha sido como especie de un... una constante. Cada vez que me deprimía y quería irme porque algo no funcionaba, surgía una de estas historias. Claro, parecía una de una nueva. Esa historia me... 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 repercutía de tal manera en mi corazón, que... ¡ah! Todo desaparecía. Y he hecho raíces, porque tiene hasta un hijo boliviano, pero antes, Oscarito, hay preguntas de la gente. Sí, una pregunta de Juan Carlos, y le pregunta, especialmente al maestro de la danza, Yadir, le dice, Juan Carlos, ¿qué pasa con la gente que gusta de este baile, que es muy bonito, pero teniendo más edad, le resulta un poco más difícil el aprender? ¿Esto es cierto o es solo un mito? Eh... no. No, no lo creo. Solamente nosotros como maestros también tenemos una... una misión, ¿no? Y esa misión es establecer los parámetros de enseñanza para cada uno de los niveles y edades con los cuales trabajamos. Evidentemente, cada edad, cada... cada físico, cada... cada persona es un mundo aparte y tiene capacidades y limitaciones. ¿Ya? Pero nosotros, esa es nuestra... nuestra tarea como maestros. Establecer cuáles son las capacidades, las limitaciones, y en base a eso, lograr un resultado, lograr una estética que sea adecuada para esa persona. Entonces, no hay limitación ninguna. Que se anime a ir y que vaya a la prueba. Claro que sí, Juan Carlos, te esperamos. Porque además tengo... tengo... sé por ahí, a ver, no sé si estoy equivocada, de que la mayoría de los alumnos son mujeres, no tanto hombres. Sí, te comento. ¿Y por qué? Primero porque yo creo que hay una cuestión cultural muy fuerte todavía en los países latinos, especialmente en Bolivia, de que se considera que la danza es una actividad de mujeres, algo como más delicado, no propio de la masculinidad, digamos. Lo que en realidad es simplemente un mito, es una suposición que no tiene base cierta. Pero efectivamente es así, el 90% del alumnado que tenemos son mujeres, de todas las edades. El resto son los chicos que se animan y que generalmente vienen con las novias o las esposas... Y son ellas que los... Y caen, claro, un poco enganchados al baile por eso, pero una vez que se enganchan, se enganchan mucho y es difícil que... Claro, este año se ha roto un poquito el estigma del hombre bailando flamenco gracias a las esposas, ¿ya? O sea, ellas han asumido, inclusive en principio, la actividad como algo que comparten, o sea, una pasión que comparten con su pareja. Ya a veces nos sumimos demasiado en el trabajo diario, en el cotidiano, y no hacemos actividades juntos, ¿no? Es verdad. Entonces, y eso ha sido beneficioso para la escuela. Este año hay más hombres que otros años y esperemos que siga creciendo. Escucho. Bueno, tiene un hijo boliviano, o sea que ya Yadir ha echado raíces en nuestro país. Sí, señor. Santiago. Santiago. Difícilmente nos deja Yadir. Sí. Ya volvió a Cuba, se le hace cuesta arriba. Mira, tengo tres hijos en... Bueno, tengo tres hijos cubanos, dos viven en Cuba y otro vive en Venezuela. ¿Verdad? Pero yo creo que son mis hijos amados, igual que Santiago, o sea, los cuatro son mi pasión. Pero yo creo que la vida de las personas va avanzando y suceden las cosas por algo. ¿Ya? Con mis hijos tengo contacto todo el tiempo. Bueno, yo creo que la vida de las personas va avanzando y suceden las cosas por algo.